Este fin de semana habrán talleres temporales en el Museo de la Ciudad. Uno de ellos es el de máscaras modelado en arcilla, en donde los asistentes conocerán más sobre las máscaras precolombinas de diferentes lugares del Ecuador. Los participantes van a elaborar máscaras pequeñas de arcilla, pero máscaras precolombinas, y van a conversar sobre los primeros personajes, para qué se utilizaban máscaras, por qué se utilizan. Este taller está dirigido para personas a partir de los seis años de edad, y tiene un valor de cinco dólares. Además, quienes asistan deberán cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Atenderá solamente viernes, sábado y domingo, de nueve y media de la mañana a cuatro y treinta de la tarde, y mantengamos las normas de bioseguridad vigentes. Es decir, nuestra mascarilla bien puesta, gel o alcohol para desinfectar las manos, y por favor, mantener siempre el distanciamiento. En el marco de la exposición temporal en ese museo, también habrá la exhibición denominada Historizar los Riesgos de Desastres, donde conocerán algunas crónicas de Quito, que cuentan distintos riesgos de desastres que han marcado la historia de la ciudad. Esta exposición nos ayuda a visibilizar, primero, en dónde está ubicado Quito, cómo prevenimos estos desastres, qué pasa con los terremotos, en dónde construir nuestras casas, en dónde no. Esta exposición es gratuita y estará disponible hasta finales de febrero. Para ver la agenda completa, usted debe ingresar a www.museociudadquito.gov.es. En Quito, Juan Miguel Rodríguez.